Este grupo de mujeres jóvenes se preparan con la mayor dedicación para representar a la institución ciudadela educativa en los Juegos Súperate Intercolegiados, certamen en el que el año pasado lograron ser campeonas a nivel municipal. Pues la verdad han sido muy duros porque la competencia ha sido muy reñida, siempre salen equipos muy buenos de diferentes instituciones. Con la ayuda de Dios el año pasado pudimos pasar la parte zonal departamental, y la departamental. Pues por ahora vamos con los entrenamientos, nos estamos esforzando muchísimo para sacar un buen puntaje para los intercolegiados que van a ser aquí ahorita en el colegio. Y el año pasado participamos y quedamos campeonas aquí, nos fuimos a jugar a Mogotes, quedamos campeonas y pues alcanzamos a llegar a Villavicencio, a la fase departamental y pues no pudimos, pero este año con la ayuda de Dios se va a poder. El apoyo de Inderma en la construcción de las bases sólidas de estos equipos se debe también al apoyo de los directivos técnicos que acompañan este proceso. Estamos en eso, estamos conformando tres equipos femeninos en Ciudad de la Educativa, dos en la rama juvenil y dos en la categoría prejuvenil. Participaremos con uno nada más en la juvenil y dos en la prejuvenil. Estamos buscando en estos momentos finiquitar las 22 jugadoras que van a participar, haciendo una preparación más que todo física y en la parte táctica. Empezaremos más o menos en 15 días ya a buscar lo que el equipo va a jugar. Trabajo día a día seguirán realizando este grupo de estudiantes que ven una oportunidad en el fútbol como posibilidad de algún día ser jugadoras profesionales.